Sigue cayendo Este invierno se ha cebado Ya he dejado de sentir De mano izquierda Y no encuentro paz para dormir Con este frío absurdo No tengo nada que decir Sin embargo no paro de hablar Solo contigo se olvidará Aquellas viejas normas Ya me he cansado de esas letras Que no dicen nada Quiero ordenar mi colección De pensamientos rotos Voy a quedarme aquí esta noche Solas conmigo Y deja que compruebe Que le he dado un par de vueltas A la llave Y no entre nadie La sombra de la rama Se refleja en mis paredes Con su baile Esta noche hay luna plena A mí me ha transformado Con sus penas Con su baile Clavando la mía Vamos encontrando formas donde antes solo había Puede que mañana todo vuelva a su maldito origen Siempre me quedará su voz tan grave y presente Deja que compruebe que le he dado un par de vueltas a la llave Que no entre nadie La sombra de la rama se refleja en mis paredes con su baile Y esta noche hay luna plena a mí y me ha transformado con sus penas Muchas gracias 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 Gracias